Todos conocemos a Mario, la mascota de Nintendo y el protagonista de casi todos los juegos principales o casi todos los juegos de Nintendo Muy bien, muchos, muchos, muchos gamers que no son fans de hueso colorado de lo que es Nintendo Siempre han puesto como pretexto que Mario Bros. les parece un tanto un juego para niños Un juego que tiene demasiados colores o si bien se queda con gráficos anteriores a los que actualmente se manejan en lo que es la guerra de consolas Muy bien, el día de hoy he visto una noticia por este gran mundo de internet que me ha llamado muchísimo la atención Y el día de hoy se las voy a comentar con mi manera de ser, o sea, mi manera de comentar, bien Primero que nada, esta es una noticia que acaba de salir hace muy poco chicos La noticia se titula, y si hicieron un juego de Mario con Unreal Engine 4 Para los no tan entendidos en el tema, Unreal Engine 4 es un motor, es un motor gráfico Si mal no recuerdo o si no estoy equivocado, si me equivoco por favor en los comentarios corríjanme Es un motor con el que se hacen juegos, por ejemplo, creo que Gears of Wars se hace, Gears of Wars se hace con este motor La verdad, es un motor muy 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 potente, obviamente no es un motor usado por Nintendo Es usado por distintos juegos, pero por Nintendo, ¿no? Porque se asemeja mucho al realismo, al realismo absoluto en los juegos Y pues Nintendo, juegos de Mario, no tienen nada que ver con realismo, ¿no? Pues bueno, un youtuber encargado de hacer este proyecto se llama Arkyoxini, algo así Perdóname si lo pronuncio mal, creo que es de Estados Unidos Aprovechó lo que es el motor de desarrollo de Epic Games, el Unreal Engine 4 Y empezó a hacer esto, un Super Mario Bros. realista Acaba de mencionar que este motor gráfico ya está disponible de manera gratuita para todos los usuarios Que quieran desarrollar un pequeño proyecto Y pues bueno, este colocó un render de Mario y empezó a hacer un juego De plataforma con este super motor gráfico Obviamente lo que hizo el Fundemo no lo podemos jugar Únicamente tenemos un video disponible que subió a su canal Y la verdad es que es muy bueno, chicos Se los voy a mostrar en este momento Y ya lo abrimos, chicos Muy bien Aquí está Voy a irlo corriendo, chicos Mario is unreal Y como pueden ver, ahí estamos viendo al plomerito Corriendo todo lo que da en super gráficos A 60 cuadros por segundo Vamos a ir adelantando la imagen Vamos a adelantarlo En esta parte, chicos Es donde más marca ¿Por qué más marca en esta parte? Porque aquí, chicos Se ve con los colores de Mario Bros Un mundo un tanto parecido Obviamente Se ve muy, muy bien el juego A lo lejos no se ve tan, tan perfecto Pero, chicos Pero Ustedes saben que es una persona que pues realmente no vive de esto O sea, si a esta persona le dieran un presupuesto super grande Y un equipo de trabajo Creo que podría ser maravilloso Con esto Que es Mario Bros Realmente los puritanos de Nintendo ¿Qué opinan? ¿Les gustaría un juego de esta calaña? ¿Por qué? Porque muchos dijeran No, ese no es el estilo de Mario Mario se maneja en otras dimensiones No se maneja tan, tan realista Me gustaría que me dieran su punto de opinión en los comentarios ¿Les gustaría un juego de este tipo? A mí personalmente me llamaría la atención La verdad es que se ve muy, muy bien Ya saben Los gamers de Nintendo No jugamos por los gráficos Jugamos por las historias Soundtrack Y buenos guiones Pero realmente Un buen apartado gráfico Creo que nunca estaría de mal ¿No? A Pym personalmente Me encanta Me super, me super, super encanta Realmente se ve muy bien Vean esas sombras Esos colores Esas monedas Dando vueltas Todo se ve perfecto Y la verdad Es que ha acoplado Muy, muy, muy bien a Mario Unas texturas Sorprendentes La verdad A mí me gusta mucho Dudo que Nintendo A futuro Puede hacer algo así Porque no es su manera De trabajar Ya lo he dicho Pero bueno Nunca Está de más soñar Y se vale soñar Algo sería fenomenal Imaginen que Que esto saliera Ya se había mostrado Un demo parecido Que se hacía El Super Mario 64 Con gráficas Super chingoncillas Pero Nintendo Lo bajó por copyright Y ya no permitieron Que pues Lo pudiéramos jugar Si se podía bajar el demo Yo personalmente Me enteré muy tarde Y pues ya no lo pudo jugar Bastante, bastante triste Pero imagínense Este juegazo De Mario Bros Si quieren ver el video Completo Y la calidad completa A la que lo ha subido El artista La persona Que se ha encargado De hacer esto Se los voy a dejar Aquí en la descripción Chicos Para que no se pierdan Del video En la mejor calidad posible Y a pantalla completa No se preocupen Aquí en la descripción Bastante También recuerden Que pueden apoyar Un me gusta Para este tipo de videos Y realmente A mí me ha dejado Impactrueno chavales Porque realmente Se ve espectacular Se ve hermoso Y bueno Vamos a esperar Que nos tiene nuevo Mario Y Nintendo Porque realmente En los últimos tiempos Se están enfocando Mucho A lo que es El Mario Maker Y eso Y pues no es algo Como que muy bueno Saben Solo es un pinche Copy paste Casi casi Entonces queremos Algo nuevo Gente de Nintendo Señor Miyamoto Queremos algo nuevo Ojalá y pueda Satisfacer la demanda De tus jóvenes Compradores Porque somos tus clientes Y nada Les he dejado este video Ojalá y les haya gustado ¿Qué les ha parecido La noticia chicos? Todo aquí abajo En los comentarios Recuerden suscribirse Si son nuevos Yo he sido Rizzer Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye